Vamos a consultarle a continuación a Miriam Martini, quien es la titular de esa área, respecto a este tema, porque además de este pedido que están haciendo los trabajadores y que están de alguna manera denunciando cierta persecución por parte de la justicia para los trabajadores de ese sector, pusieron de manifiesto también una situación de precariedad y de descontento laboral en el seno de esa repartición, que bueno, queremos saber de qué se trata. Por eso vamos a recibir a Miriam Martini. Bienvenida, ¿cómo le va? Gracias por contestarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a toda la audiencia y a ustedes. Bueno, nosotros recién mostramos esta protesta. Los trabajadores estuvieron hace algunos minutos también en la zona de Plaza Independencia. Tenemos entendido que se reunieron finalmente con ellos, ¿no? Así es, así es. Tuvimos una reunión por indicación del señor Ministro de Seguridad Social, el doctor Gabriel Yedlin, y también estuvimos reunidos con la Ministra de Gobierno. Y bueno, nada, abordando el reclamo que nos planteaban y algunas situaciones, y gracias a Dios arribando a algunos acuerdos de trabajo conjunto, que como pudimos charlarlo en la reunión, son cosas que desde el Ministerio nuestro ministro viene trabajando y viene encargándose, pero bueno, puntualmente con algunas cuestiones, llegando a algunos acuerdos. Ajá. ¿A qué acuerdo se ha llegado? Y primero le quería consultar, ¿qué opinas respecto a este reclamo que están haciendo los trabajadores? Por un lado, directamente a la justicia, porque están ellos denunciando cierta persecución. ¿Ustedes coinciden o qué están viendo de esto? Nosotros claramente nos oponemos a la criminalización de los empleados y de los trabajadores de la dirección, y como dirección, como Secretaría de Familia, siempre nos pusimos a disposición de la justicia para lograr la verdad objetiva de los hechos, que es lo que nos importa. Entonces entiendo, bueno, que en el proceso, bueno, usted sabe que como hay cuestiones vinculadas con derechos de niños, niña y adolescentes, muchos detalles no se pueden dar, pero claramente nos oponemos a la criminalización de los empleados. ¿Y cómo van a actuar en consecuencia? Porque algunos de los empleados, recién los escuchábamos nosotros, están diciendo que justamente esta medida de la justicia no debería haber ido a ellos concretamente, sino a funcionarios públicos que están a cargo de la dirección, ¿no? Claro, a ver, exactamente en el proceso judicial hubieron algunas situaciones que abordaron y que, bueno, acusaron a la licenciada Guindo. Bueno, obviamente desde el Ministerio todo el apoyo, por supuesto, para Pilar y siempre desde que estamos hemos manifestado el acompañamiento a ellos. Vamos a ver cómo termina el proceso. Sí. ¿De qué manera se ha pronunciado, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social o la propia Dinaif? ¿De qué manera se va a pronunciar o se ha pronunciado ante la justicia por esta situación que consideran injusta? Nosotros no hemos tenido participación en el proceso, a mí no me ha convocado como director en el proceso. Ajá. Bien. Y le quería consultar porque, bueno, se viene hablando de cierto desmanejo por parte de la propia dirección frente a casos de este tipo. De hecho, los trabajadores mencionaban hace algunos minutos de que hay falta de recursos para atender algunas situaciones. De hecho, mencionaban además de que reciben cerca de 100 oficios diarios, que es mucho, y que no cuentan con los elementos necesarios para poder hacer frente a esta situación. Sí, sí. Esto es producto del incremento de casos, como sabemos, por aplicación de políticas públicas de exclusión que hubieron en los años de la gestión anterior presidencial y producto de la pandemia. En la pandemia, lamentablemente, los números se incrementaron notoriamente, los números de casos de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil y con ello la necesidad de intervención de la Dinaif. Y en esa línea, desde el gobierno y desde el ministerio, sí se ha entendido esa situación y de hecho se están reforzando los recursos. En el último tiempo ingresaron una cantidad significativa de nuevos técnicos y empleados. Y estamos en el proceso, estamos en instancias finales de lo que es el refuerzo de todos los recursos que se necesitan para abordar este incremento que hubo y que lamentablemente es una situación social compleja por la que se está atravesando. Entonces, desde esa línea, el ministerio está reforzando todos los recursos que se necesitan para poder hacer frente. ¿Qué cantidad de gente tiene trabajando hoy la Dinaif para hacer frente a estas situaciones? Ustedes dicen, bueno, se aumentó la cantidad de casos de violencia intrafamiliar. ¿Con cuántos móviles cuentas? ¿Con cuánta cantidad de personas? Y le están 70 técnicos nuevos y, bueno, la Dinaif tiene alrededor de 1.200 empleados. Ajá. Abordado desde, y sumando, perdón, todos los hogares e institutos. Sí, pero son empleados que tienen la posibilidad de salir y hacer control y visitar los hogares. Hay muchos que no trabajan, ¿no? Claro, claro. En lo territorial. Claro, no. En eso, bueno, desde lo territorial, la central tiene más de 250 empleados, más los 70 que ingresaron nuevos. Y de ahí todos los empleados de los hogares e institutos. Sí. ¿Qué es lo que se ha podido definir en esta reunión? ¿A qué puntos han llegado como acuerdo? En esta reunión, bueno, continuar nosotros desde el compromiso nuestro que venimos, que es lo que venimos haciendo y creo que hacemos todos los días, esto no es novedad para los empleados. Sí. Este, para reforzar los recursos y trabajar para que eso así suceda. Y concretamente, algo que nos habían pedido y de que ya estaba puesta en marcha es la concreción de una mesa interinstitucional que se ha conformado por un decreto del gobernador, invitando a todos los poderes a formar esta mesa. Porque acordémonos que el sistema de protección integral marca un sistema de corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa responsabilidad compartida. Sí. Entonces, no es solo la de NAIF como organismo de aplicación o como organismo coordinador de ese sistema el único responsable. Acá es responsable el Estado en su conjunto. Y por eso esta mesa lo que pretende es convocar al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las organizaciones de la sociedad civil a atender esta situación de emergencia que está pasando la provincia en cuestiones de niñez y de incrementos de estos casos e ir articulando los procedimientos y los recursos de la manera más óptima posible para dar solución a todos. ¿Qué cantidad de denuncias recibe la de NAIF con respecto a esto? ¿Maltrato infantil? ¿Violencia? Por ejemplo, en el mes de septiembre hemos recibido 357 casos nuevos. Nosotros ahora tenemos unos de 10.100 legajos activos, es decir, intervenciones. Y en el mes de septiembre tuvimos 357 casos nuevos. Comparativamente, ¿cómo podemos dimensionar ese número? Y, por ejemplo, desde el 2019 a la fecha se han casi triplicado los ingresos de la borracha de casco. Y ante una denuncia de ese tipo, ¿cómo procede la de NAIF para ir entendiendo el trabajo? ¿Cómo alguna denuncia? Y le llega a usted este oficio, ¿no? La de NAIF recibe las denuncias de distintas maneras. Por oficios judiciales, por demandas espontáneas, por la denuncia realizada entre la línea de la 102. Y luego, internamente, tanto la ley 8293 y la 26071, que es nuestro marco legal aplicable, y el protocolo interinstitucional de aplicación de este régimen normativo, nos establecen un procedimiento. Y nosotros, esta ley, determina que el organismo de coordinación, es la dirección de niñez, pero de coordinación con todo el sistema de protección integral. Que es este sistema que yo te hablaba de corresponsabilidad. Y que no estaba funcionando como corresponde. Bueno, ahí es donde cada uno tiene que intervenir en el marco de las responsabilidades de cada uno. Y esta misma ley se habla, por ejemplo, de los servicios locales, comunes y municipios. Entonces, nosotros recibimos la denuncia y, como primera medida, tenemos plazos que cumplir. Primero tenemos un plazo de 30 días para chequear y detectar la situación. Después, un plazo de 240 días. Y ahí determinar si se debe tomar alguna medida o no. O las medidas de protección o las medidas excepcionales. Es todo un procedimiento legal que ronda en los más o menos 6 a 7 meses de intervención de parte de la Linaís, distribuido en cuatro etapas de intervención. Claro, claro, claro. Bueno, es para conversarlo para largo, ¿no? Porque uno le va surgiendo preguntas, ¿no? Pero usted me menciona 6 meses y uno piensa en una situación dramática de violencia, de maltrato, de abuso. 6 meses es mucho tiempo. No, no, no. Yo estoy hablando de los plazos del protocolo en el marco de distintos tipos de intervenciones. No todos tienen el mismo nivel de urgencia. Claramente, en una situación de violencia o de maltrato, usted interviene en el acto. Está bien. Bien, bueno, le agradecemos muchísimo. De hecho, el propio protocolo marca los niveles de intervención y de acuerdo a los informes que nuestros profesionales hagan sobre los niveles de criticidad, se toman las decisiones en el momento. Exacto. Bueno, gracias, Miriam, por este contacto. No, gracias a ustedes por permitirme contar un poco de la actividad de la Linaís. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Adiós. Bueno, muy bien, José, vamos rápidamente con vos.